Hola, 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 hola. Ahí viene, ahí viene ya. ¿Hay la otra llana? Ahí va la rocola, güey. Rocola, coca-cola. Presenta. Ok. Hola, menino. Conocen los movimientos y estrategias militares, fue un teniente de prestigio, con muchas habilidades, pero lo destituyeron, injustamente se sabe. Le dio vuelta la moneda, se vino pa' Culiacán, y se incorporó al equipo, del señor Chapo Guzmán, ahí mismo lo bautizaron, fantasma se apodará. Jefe de seguridad, es el puesto del fantasma, han sabido proteger, al señor de las montañas, también como sorprender, y al enemigo de Ophaya. Con su gente no respetan, ni siquiera al mismo diablo, hombres de mucha experiencia, todos son seleccionados, militares con agallas, entre ellos Ander y Bernardo. Soldados pónganse listos, hoy vamos a trabajar, traigan armas y flecheras, porque ahora van a llorar, esos perros que hace días, no han dejado de ladrar. Dicen que yo soy jarocho, otros que de Culiacán, la verdad que lo he olvidado, ni el nombre recuerdo ya, pero a mi equipo y mi apodo, tienen fama nacional.